Muy bien, ahora estoy hablando en los seminarios de los enemigos agitadores del inconsciente personal. No voy a decir eso tan raro que es. Y le estoy hablando a los psicólogos también, a los psiquiatras, un poco de los enemigos agitadores, de la vínculo que hay entre el pecado y la enfermedad psicológica, entre no confiar en Dios y la depresión, por ejemplo. Es una cosa tremenda. En muchas cosas, en la falta de abandono con Dios, por ejemplo, en la falta de entrega, y ese vínculo con el pecado, por ejemplo, el orgullo. En la medida en que sea la magnitud del orgullo, es mayor la ofensa, ¿no? Y la respuesta también, ¿sí? Si la persona es humilde, es capaz de aceptar un cuestionamiento, una palabra, un reproche, un regaño. En la medida en que no es humilde, el orgullo produce ese estallido de ira y produce la respuesta de cualquier forma, la respuesta agresiva, desmesurada y va minando el amor, va destruyendo el amor y la relación entre dos personas, porque hay un orgullo que, por eso, proporcionalmente, y produce una herida profunda, además, y una falta de perdón y termina en la venganza. Vamos a trabajar el tema que es bien interesante, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón de Dios Jesús, que cosa tan difícil, ¿no? A mí me cuesta mucho, yo no sé a ustedes, pero la humildad cuesta mucho, por eso viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. Sentimientos de culpa, hay personas que no son capaces de perdonarse a sí mismos y se sienten con una culpa toda la vida como si Jesucristo no hubiera pagado por nosotros, como si el valor de la sangre de Jesús no fuera infinito, como si el perdón de Dios no fuera muy grande, y se sienten culpabilizados de alguna falta que cometieron, de algún pecado, de alguna cosa leve, mediana o grave, pero se sienten culpabilizados toda su vida, es una cosa increíble, y no son capaces de hacer un ejercicio de auto-perdonarse. Es interesante manejarlo de los sentimientos de culpa como los escrúpulos también. Sentimientos de inferioridad, gente que ha sido machacada por otros, gente que ha sido aplastada, gente que se siente inferior porque no ha estudiado tanto, porque ha estudiado menos, porque no tiene una profesión o no tiene un oficio, sentimientos de inferioridad, y sabemos que todos somos hijos de Dios, y que en el fondo las personas más letradas y más doctas y con doctorados en economía, en teología, en cualquier cosa, no son nada, delante de lo infinito que es Dios no son nada, y que cualquier día les da un Alzheimer o se mueren. ¿No? Todos, si pensamos que somos hijos de Dios y que Dios nos ama, nos ayuda mucho a combatir el sentimiento de inferioridad y los síndromes del machacamiento, de sentirnos aplastados también, sentimientos de inferioridad, porque no tienen a Dios como verdadero padre. Yo siempre les digo a los que tienen sentimientos de inferioridad, que han comido con los cerdos, que han vivido de una manera terrible, que le dan Lucas 15, la parábola del viejo pródigo, o de los dos hijos, y el hijo envidioso. De manera que sentimientos de inferioridad también son de los agitadores del inconsciente personal. Temores, temor y miedo. Cuando la persona pierde la esperanza, le da miedo todo. Le da muchos miedos, al fracaso, a la sexualidad buena, a la incapacidad, a confiar en los demás, a pensar y a creer, a hablar la verdad, a la soledad, a la muerte, a Dios, a la enfermedad, a la pobreza. Miedos es lo que la gente carga ahí. Miedo a quedarme sin empleo, miedo a tal cosa, miedos a la inseguridad del mundo, en el fondo, el amor echa fuera el temor, pero el amor hay que alcanzarlo, y hay que lucharlo. Es el amor de Dios. Y el abandono y la confianza en Dios y la fe le van a ayudar a echar fuera los temores. Hay muchas veces, la terapia a muchos problemas no es solo psicológica, ni exclusivamente psicológica. A veces es fundamentalmente espiritual, la terapia. Y es una cosa que los psicólogos, no han querido aprender a manejar. Muchas veces con la terapia espiritual se manejan las cosas. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, que te conozca y me conozca y me conozca y me conozca y me conozca.